¿Quieres agua o qué? ¡Hombre! Eh, 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 viéndolo todo, viéndolo todo Digo que ahora tengo mucho trabajo enseñándole cómo caminar Ah, quieren los juguetes ¿Dónde? ¿Cerca? Sería la frontera de esta tienda de telas donde fuimos a comprar mascarillas Ah, sí, 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 sí ¿Escreción? Sí, me he guardado Más larga Qué bien, ¿que te han cortado las uñas, niña? ¡Guau! Ay, cómo salta ¡Ay, como salta! ¡Zapaco con ojo, así! ¡Sí, sí, sí! Tiene que ser explorador Viene que no subió, porque aún no sube Nunca estuvo en acá Seguro que le gusta No, 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 no No, no, no ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha saltado? Ok, ok ¿Ves cómo es? No es muy ágil De atrás, en el capo ¿Recuerdas cuando vivía aquí y tú decías ¿No querías estar aquí corriendo? Estaría aquí Mira, mira, mira Mira cómo se arrastra ¿Este qué hace? ¿Este qué es? Aquí sí está Cuando vayamos a hacerle a fuego, niña Bongo Bongo Aquí está el monstruo Ok, bonquito, Dios Un duro Un duro Un duro Un duro Un duro Un duro ¿Quién? ¿No? ¿Qué es el duro Estaba mi Estaba mi Un duro Un duro va a trabajar en este y son 3 días de orientación en el hotel como de seguridad en el traje y 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 i y y ah ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.